Rolly, reencuentro. Dándole aquí es bienvenida a nuestra... Bueno, ella diría, dame la bienvenida a mí realmente porque ella está en su casa. Nosotros vienen de otro lado. Venimos de otro lado y estamos... Vienen de otro lado, porque están acá. ¿Dónde tienen que estar? Ingrid. Alex. Este es el cuarto proyecto, ¿no? En Metcon. Sí, bueno, Bailando por un Sueño fueron como tres o cuatro temporadas. Luego Cantando por un Sueño una, como asesora. Y luego en Pequeños Gigantes como jurado. Así que puede ser como la quinta o sexta vez que estoy acá en un proyecto. Oye, la gente siempre se acuerda de la canción Sueño. ¿Tú te la acuerdas? Sueña, suena, que habrá un mañana más brillante y que todo sigue adelante. Lindo.